manita un abrazo todo bien todo bien gracias a dios trabajando el álbum de natan y yo me imagino que esa es la pregunta el álbum de natan y yo que este fue el primero que anunciamos sale muy pronto mi gente antes de lo que ustedes imaginan tenemos la fecha y todo pero la vamos a revelar más adelante cuando te vi sólo pensé en amor sólo pensé en amor es un placer amarte como tú me amas amor que no tiene dolor un amor sin alcohol de ser amigos te convertiste en mi dama mi nombre completo es brian israel garcía brito esa fecha exactamente no la tenemos pero si ya el proyecto es una realidad mi gente y que será algo poderoso mediante así que pendiente 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 porque lo que viene es grande mi gente me han hecho esta pregunta varias veces busquen esa canción y ser remix de amor real se llama junto a mi hermano ariel kelly ak 47 y mi gente de méxico mi gente de méxico le envío un abrazo enorme todo corazón todo muy agradecido con todos ustedes y si fuera por mí estuviera ya ahora mismo así que estén pendiente de pendiente que lo que viene muy poderoso y mi gente de panamá también le envío un abrazo agradecido sumamente con todo su apoyo siempre apoyando mi proyecto mi música estoy muy contento de verdad con el apoyo que recibido de parte de ustedes mi gente de panamá así que ya saben le envío un abrazo y espero verlo pronto hermano mi hermano luis carlos mira tú no te imaginas lo honrado que me siento a ver esta respuesta tuya la verdad que me siento muy agradecido papá y te envío un abrazo ya sabes bueno pendiente pendiente porque ya sale el estreno el 30 así que pendiente solo en dos días ya estarán todo en todas las plataformas digitales así que ya saben mi gente pendiente don't let me fall activo pues mira precisamente hoy estamos rodando un vídeo precisamente hoy estamos rodando un vídeo y esta canción va a salir muy pronto así que pendiente y pendiente la que va a salir al 30 mi gente mi gente de ecuador muchísimas gracias por el apoyo siempre veo la estadística y que están apoyando mucho mi carrera y eso de verdad que me honra muchísimo le envío un abrazo mi gente de ecuador amo activo pues mira que no no me he graduado porque siento que la universidad por ahora me tomaría mucho tiempo no estoy diciendo que no voy a estudiar pero por ahora por ahora por la música no lo haré pues mira si supiera que lo uso porque me gusta muchísimo me siento cómodo porque más por el flow guau guau muchísimas gracias de todo corazón eso me hace sentirme honrado no te imaginas cuánto y a ti específicamente a ti te enviamos un abrazo de parte mía y mi familia sé que ya saben mi gente lo que pasa como de lara es que ahora mismo yo estoy enfocado en música urbana ya red y mido y él están más enfocados en bachata entonces por ahora no creo que se haga la colaboración por eso porque todo fue cuando tenía la edad de nueve años llegando a su pueblo y ahí fue todo y 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 Gracias por ver el video.